Comienza el ratón de la floresta, le contesta Roberto Arturo Palacio, el tema, tema sabroso. Hombre, nos complace mucho de verdad, ver tanta gente reunir en torno al folclor antioqueño. Aquí está el tema para los trovadores, los remedios caseros. Tema bien sabrosito. Hoy le vamos a trobar a los remedios caseros y les vamos a decir prove, prove compañero. El jurado está creyendo que ambos somos culebreros, tanto que nos puso un tema de los remedios caseros. Pues si usted duerme muy mal, escuche un consejo bien, coja un poquito de cilantro y revuélvalo con chandel. Y le duele a la barriga, escuche usted al señor, con un mensaje de paico, ahí se le acaba el dolor. Y si se hizo un chichón, pues haga tocan de estresa, coja un pedazo de papa y chándese lo en la cabeza. Y baileo en un oído, el remedio es muy sencillo, pongase un aplasto grande, hombre del barro amarillo. Y voy a darle un consejo, en esta noche se lo hago, no tomas al mucho hermano, porque va y se queda caco. Y si baile la diarrea, tranquilo, no queda sola. Se queda usted destape, la lata de Coca-Cola. Y si cuando yo no sirve, le digo yo la razón, tendrá que usted la más alta que hay, le queda el tapón. Si es grave, oiga señor, si es grave, el dolor de muela, coja un poquitico de agua y eche de agua a panela. Y si de pronto es muy grave, el consejo si es mejor, a eso hay un martillo con un desportillador. Y si usted tiene fe cueca, no se haga cortar el dedo, tranquilo que es el remedio, aquí me doy y yo puedo. Por eso no se preocupe, póngame los pies al sol, ten una colchera y agua y cuatro botellas de alcohol. Cuatro botellas de alcohol, una cosa muy divina, el queso hay que echar de hermano, un poco de penicilina. Si le duele la cabeza, un remedio es muy sencillo, coja un pedazo también de ese cósmico amarillo. Y si baile te canseojo, yo le voy a contestar, yo puedo aceptar trabajo, tengo que recomendar. Echese un poquito de salto, y si salen alpiciados, agárrense agarrotados, desde después puedes graciaos. Y si sufre de mucha gripa, y no se cura con nada, una hoja de limones, o una fuerte limonada. Y si tiene mucha caspa, y le está yendo la guerra, hombre no hay nada mejor que este tal jabón de tierra. Si usted tiene mucha gripa, aquí la cosa es muy cierta, que pueda usted dispera, una naranjita incierta. Y si tiene mucha gripa, y le está yendo la guerra, escúcheme yo le digo, coja un botón pequeñito y póngaselo en el ombligo. Le voy a dar un remedio, y dárselo soy capaz, si está sufriendo dolores, y rasquiña por detrás. O si hay un papel de liga, que lo puede conseguir, delgadito pa' alcanzar, y grueso pa' poner. Y baile de pecan grano, y el remedio lo imagina, levante usted los brazos, y eche ser eterina. Y si por casualidad, siguen perdiendo los brazos, esperen que en el garmino lima te lo ha machetado. Hay un remedio muy bueno, que rato no le asegura, con este hielo bien frío, cuando hay una quemadura. Y hay otro remedio muy bueno, por si no te lo sabes, que no te pongas a patos, si sudas mucho en los pies. Si es soltero y de color, hay un remedio bacano, cada vez que tenga ganas, utilice usted la mano. Y por casualidad, usted es un tipo canao, entonces usted utilice el remedio que tiene al lado.